Sí, de verdad, acabo de irse. Justamente por eso vine. Necesito trabajo y me gustaría que me tomen una prueba. ¿Una prueba? Tomala, Mariano. Haceme caso. Esta chica tiene pinta deficiente. Gracias. Recién le llegó. Fui a hacerme el análisis con el camino para confirmar la paternidad. Ah, al final lo hicieron. Sí, pero aquí no vamos a quedar con la duda. Espera que te cuente lo que está pasando en la oficina de Laureano. Se está gestando una nueva secretaria. ¿Nueva secretaria? Sí, parece que a Ariana la fletaron. Bueno, sí, algo había habido. Pero ¿quién era nueva? Después te cuento. ¿Llegó Tomás? Sí. Necesito que me hagas un gran favor. Llámalo a Junior y decirle que venga urgente para acá. Ay, pero me iba a estar segura. Ya sé lo que te digo. Nadie. Ya te voy a dar a vos. Lechuga y nos adiós. Hola, Eva. Hola. No te esperaba. Ya veo. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Pensaba. Eso es bueno. Sí. Así se aprende, ¿no? Claro. ¿Venías a verme? Sí. Yo quería... disculparme. Disculparte. ¿Y se puede saber por qué? Vino a verme esa chica de anoche. ¿Qué chica? La novia de Dante. Ah, sí. Me explicó todo. Lamento que haya tenido que tirar la comida. No hay problema. La cocina de nuevo. Si... Necesita verme, quiere decir que... pronto nos vamos a ver de nuevo, ¿no? Mucho antes... de lo que te imaginas. Querido. Ahí está. Muy bien. Gracias, Elías. No, no es nada, no, Nina. Ya estoy bien sentada. ¿Y? ¿Cuál es la sorpresa que ibas a darme? Bueno, espero que la sorpresa sea buena para vos. Me caso. Ah. Me caso con Lucila. Ah. Y como no quiero vivir en la casa de ella, quería tu... tu permiso para que viviéramos aquí. ¿Aquí? ¿Con ella? Claro. Claro, ya que nos casamos, preferiríamos vivir juntos. En la casa de ella, el padre nos va a hacer la vida imposible. Por eso mismo pensé entrarla aquí. Ni lo sueñes, Elías. Ni lo sueñes. Pero, no, ni... No, ni... ¿Por qué? Jamás una Álvarez Toledo vivirá en esta casa. Nunca. Mientras yo viva. Mira, Renata, Mónica me acaba de decir que ese médico judío, amiguito tuyo, estuvo aquí otra vez. Y yo sé cuál es el motivo. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es el motivo? Vos. ¿Por qué ese tipo todavía no se desenganchó de vos? Por favor, Fernando. Qué cansada se está diciendo. No te atrevas a negármelo. No lo defiendas delante mío, Renata. Admito que me halaga lo que estás diciendo, pero no es verdad. Benjamín vino porque estaba desesperado. Averiguó algo que lo está volviendo loco. ¿Averiguó algo? ¿De qué estás hablando? De una hija. De una hija que tuvo... Rosalía Pacheco Huervo. ¿Una hija? Pero si Rosalía Pacheco... Tiene un hijo. Pero además... Tuve una hija extramatrimonial. Una hija que internó en un colegio para... Para olvidarla. Y lo que me gustaría saber es... ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Qué casualidad. A mí también me gustaría. Estás aquí porque... Yo te mandé llamar. Sí, claro. Y con carácter de urgencia. Ahora, yo tendré la dicha de saber por qué. Pero, ¿cómo no? Quiero que conozcas a una persona. ¿A quién? Laureano, ¿podrías mandarme a tu nueva secretaria a mi oficina? Gracias. No entiendo nada. Yo tampoco. No sabía que Laureano había cambiado de secretaria. Sí. Es una chica muy, pero muy eficiente. Vos mismo lo vas a poder comprobar. O tal vez ya lo comprobaste. Eva, se puede saber de qué cuernos estás hablando. Tranquilito. ¿Ya vas a ver? Permiso. Adelante, por favor. Por aquí, ¿quién es? ¿No vas a saludar a Dante? Dante. Querido. ¿Sabes una cosa, Rubio? Me hiciste bolsa. Porque lo mío no era una broma. Yo fui tan estúpida que hasta soñé con ser tu esposa. Marta. No quiero verte más en mi vida. ¿Está claro? Nunca más. Me parece que metí la pata porque no entiendo lo que pasa. Yo tampoco, pero no soy Dante. ¡No me sigas! ¿Pero qué pretende que dé la vuelta olímpica? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Pero, mi vida, me tenés que escuchar. ¡Mi vida, los paraguas! No me gusta que me adornen la gente y mucho menos que me confundan con un ciervo. Esto se terminó tú. No tengo estómago para soportar que me humillen. Si sigo con vos, la gente va a empezar a colgar sus sacos en mi cabeza porque voy a parecer un perchero. Estás equivocada, Eva. Yo te amo. Lo que pensás no es lo que pasó. Basta de insultar mi inteligencia, Tomás. Por lo menos no me trates de tarada. Por favor. No te doyes. Y ya está.